GeoVid, una innovadora herramienta con tecnología 4.0 que permite conocer los movimientos turísticos en Ecuador. Para medir y estudiar los esquemas de visitas turísticas internas, en el país se hace uso del Big Data. Cada 5 minutos se obtienen 4.5 millones de datos aproximadamente, estos se obtienen de la red de antenas que brindan cobertura a telefonía móvil. Esta gran cantidad de información mantiene en todo momento la privacidad de los usuarios. El Ministerio de Turismo ha incorporado esta nueva herramienta que se basa en las definiciones de la Organización Mundial del Turismo. Con GeoVid, Ecuador ingresa a la nueva era del marketing turístico, donde los beneficiarios tendrán información de pernoctaciones y de excursiones. Los datos proporcionados por la herramienta son confiables y permiten a empresarios, operadores, emprendedores, gobiernos municipales y provinciales planificar estrategias de promoción para feriados o fines de semana. Para conocerlo, te invitamos a visitar geovid.turismogo.es Veamos el comportamiento del feriado del 3 de noviembre. Selecciona año 2018. Tipo de visitante. Pernocaciones, excursiones. Seleccionamos la provincia, en este caso, Esmeraldas. Señala el cantón del destino que te interesa saber. Atacames. La información se desplegará y tendrás el número de visitas en todo el año. 1.713.510 Puedes encontrar los 10 principales cantones de origen de los turistas. GeoVid, la herramienta innovadora del MinTour, también te permite medir el movimiento por nivel socioeconómico. Queremos saber las visitas únicamente del día 3 de noviembre de 2018. Ubicamos el pulsor en el día. Con esta información clave, la industria turística, emprendedores, gobiernos provinciales y municipales conocerán quiénes visitan sus destinos, cuántos duermen en la localidad y desarrollarán productos para satisfacer sus necesidades. Bienvenidos a GeoVid, la herramienta 4.0 a su servicio.